¡Suscríbete al canal! ¿Qué incluye? Pues me gusta muchísimo Bueno, pues os voy a ir enseñando las cositas así rápidamente para que veáis un poco de qué estoy hablando Y nada, deciros que el tarjetón que encontramos al principio, en este caso el título es Lo que hicisteis el último verano Y pues la caja este mes habla precisamente de lo que solemos hacer en verano, lo que nos apetece, ¿vale? Tanto hacer palacas con los amigos, tomar aperitivos, cócteles, tumbarnos a leer Así que bueno, los productos están relacionados con este tema, ¿vale? Con el momento en el que ahora mismo estamos, que como digo es el verano Bueno, pues os voy a ir enseñando las cositas, como os digo Os enseño en primer lugar este café que está riquísimo Yo lo estaba esperando ansiosamente Porque estos cafés de Isimo Me gustan mucho, mucho, mucho Sobre todo en verano fresquitos Y estaba esperando este nuevo sabor que es el tiramisú Que es el auténtico café italiano Pues con leche, vainilla y un toque de cacao Yo lo he probado, no queda demasiado Como digo, está riquísimo, fresquito, lo tenía en la nevera Y la verdad es que sabe bastante a cacao Ese punto de cacao pues lo tiene bastante intenso Y ya digo, estupendo Más cosas que nos incluía esta vez la cajita Son estos dos botes de Amstel Pero es la Amstel Radler Que bueno, supongo que la conocéis Que es con un toque de limón, de limón natural A mí me encanta este tipo de cerveza Bueno, de hecho las otras pues no me gustan Las cervezas normales digamos Me gustan con limón Yo siempre que voy por ahí a pedir una cerveza Pues me tomo una clarita Así que conmigo han acertado de hielo Es la combinación del sabor de la Amstel de siempre Con ese toque de limón Que además me hace súper refrescante En estos momentos de veranito Así que súper bien también Estaría como digo, dos botes Más cosas que trae ya es esta infusión Estas infusiones que son con efecto saciante Como veis de Pompadour Creo que llevan 20 bolsitas Sí, 20 bolsitas Es una marca muy buena en cuanto a infusiones Y bueno, también lo he dicho en algún vídeo A mí las infusiones me gustan mucho Quizá en estos momentos por ejemplo No me apetece tomarlas Porque bueno, el calor pues agobia un poco Pero lo que yo hago en verano Para tomar mis infusiones Es después ponerlas con hielo O ponerlas en la nevera fresquitas Así que las podemos preparar Y después refrescarnos Y las ponemos en la nevera O con hielo como les digo Entonces las podemos tomar perfectísimamente Aunque haga mucho calor Estas como digo son de efecto saciante Y bueno, es una mezcla de plantas naturales Que ayuda pues eso A controlar el peso Y además es buena también Para la retención de líquidos No la he abierto ni nada Porque tengo otras más o menos de este tipo Pero estoy deseando probarlas A ver que tal funciona También os enseño Estos dos tetrabrix de leche Que la verdad es que las cajas pesaban mogollón Por estos, bueno, por estos productos Y por algún otro por ahí Y bueno, son de la marca Puleva Son eco Unas desnatadas y otras semidesnatadas Y bueno, es leche ecológica Que procede directamente De las granjas españolas Seleccionadas En cuanto a que sus vacas Pues pastan en libertad Y bueno, las cuidan muchísimo En cuanto a alimentación Y bienestar general O sea que Me encantan A mí todos estos productos naturales Me gustan muchísimo Estas llevan Son de un litro cada una Otra cosita que también pesa Lo suyo Es Esta Esta Beche de coco Directamente viene de Tailandia De la marca esta De Thai Heritage Y bueno Es para hacer cócteles Que Para esta época Pues genial O sea, está todo súper Súper indicado Para veranito Cócteles, por ejemplo Pues podemos hacer una piña colada ¿Vale? Así que la probaré Haciéndome algún cóctel de estos Y ya os contaré que tal Esta lleva 400 mililitros Que no os lo había dicho Más cosas a enseñar Es esta Esta salsa barbacoa De prima Que bueno Se supone que Aporta a los platos Pues ese toque Característico De la parrilla Del sabor a la parrilla Lo podemos Tanto marinar Antes de De cocinar De cocinarlo Lo podemos pincelar Durante el asado O directamente Lo podemos añadir A los platos Y da ese toque Como digo De sabor a la barbacoa Que le apetece mucho Las noches de verano Hacer alguna barbacoa O lo que sea Esta lleva 350 gramos Bien Y otra cosa Que me ha gustado muchísimo Son estos Panetines De la marca Alba Os enseño Porque es que además Han venido Tres tipos Pero la verdad Que esto es una maravilla ¿Veis? Pues este Es de sabor Mediterráneo Este Es de sabor Fuer Súper original Y este Que sí que Lo he abierto Es de Queso y cebolla Caramelizada Bueno Esto está riquísimo Por lo menos Estos que he probado Están riquísimos Me parecían Súper originales Y bueno Digamos que es el nuevo Aperitivo Es sabroso Crujiente De verdad Muy muy original Son Os voy a enseñar Este ya que lo he abierto Mirad Son así Y ¿Sabes? Pues eso Al que sí que voy a carmenizar En este caso ¿Vale? Esto no lo he probado Pero tiene una pinta estupenda Y me han gustado mucho También esta de la cajita Este Atún Isabel De Naturfresh Que bueno La nueva tecnología de Naturfresh Lo que hace es que Las propiedades Y el sabor Pues permanecen Inalterables Y son Los mejores Selecciona Digamos Los mejores Lomos de atún Y además Es 0% Materia grasa O sea que Para esas cenitas De verano Para mantener el peso Para que sean sabrosas Y sin grasa Y además Pues fresquitas Pues nos viene súper bien Para elaborar Estas ensaladas Y otros platos Que evidentemente Podemos Podemos Hacer con Con estos lomos Seleccionados De atún También además Lleva Bueno Es el nuevo formato Este que es de plástico Que va súper bien Para llevartelo a cualquier sitio Y bueno Mucho mejor Que el otro Que conocemos Así que Genial Y os voy a enseñar También Ya el producto Que traía De digamos De cuidado personal Y de belleza Porque ya sabéis Que uno o dos productos Pues vienen Vienen en la cajita De bienestar O de belleza En este caso Es esta crema Esta hidratante Corporal De Kames Que es una marca Que me gusta muchísimo Lleva 250 mililitros Con una cantidad Súper Súper Interesante Y bueno Podía tocarlos Tanto la energizante Como la purificante Relajante Que es este caso ¿Vale? La que te da energía La que acabo de comentar Es de menta Y esta es De Amamelis Creo que se pronuncia Y bueno Lleva Yang Yang Que no sé si También lo he pronunciado bien Os lo enseño ahí Para que lo podáis Leer mejor Y es una crema Ligera Que lo que hace Concretamente esta Que a mi me ha tocado En la cajita Es una crema ligera Que está indicada Para las pieles grasas Porque lo que hace es Tiene un efecto astringente Y lo que hace es Regular esa grasa Además de Con el Digamos que Te da Una sensación Relajante Y evidentemente Pues Suaviza muchísimo La piel ¿Vale? Es lo que he leído aquí Y súper guay La verdad Vale Y luego Otra cosita Que me ha amado mucho Es mi atención Que me hizo mucha ilusión La verdad Es que Incluyeran Este libro Un libro Digo Ostras Cuando lo vi Digo Un libro Pues me parece genial Es un libro Juvenil De literatura juvenil Pues más bien Para adolescentes Pero que yo me lo pienso leer Es el primer capítulo De Bueno No sé si conocéis A la autora Es muy conocida Enid Blyton Que no sé si será esa La pronunciación Perdonadme si no es Y es el nuevo capítulo No, no El primer capítulo Primer curso En Torres de Malory Me Me parece súper llamativo Para La letra Así bastante grandecita Luego los dibujos Como veis Pues Son muy llamativos ¿Veis? Así para Como dice en el tarjetón ¿No? Para estar Tumbados a la barto La leyenda Os voy a enseñar A ver Que también tiene ilustraciones Por dentro Bueno Que me ha gustado muchísimo La tapa dura Me hizo mucha ilusión No sé Así que muy contenta Y Y luego también Para la Para Bueno No os lo he dicho ¿Vale? Pero estas El producto extra Este mes Eran las Las cervezas Radler Y además Para el próximo mes Tenemos la posibilidad De que Que nos toque Una gafa Unas gafas De sol De la marca Que no se me Wolf Noir Que lo dejaré Por aquí ¿Vale? Porque podéis entrar En su En su web Para ver todos los modelos De gafas que tiene Y además Venía con un 20% De descuento En esta cajita Es que no No me aparece El papelillo Para Para enseñaroslo ¿Vale? Pero lo tengo aquí Apuntado Os dejaré Pues eso Por aquí Abajo Directamente Su web Wolf Noir Punto com Pero Para que No nos equivoquemos Os lo escribo ¿Vale? Bueno Pues hasta aquí La disfruta box De este mes Espero que os haya resultado Tan interesante Como me ha parecido a mi Ya sabéis Es una caja Que combina Productos de alimentación Con algún Producto extra Como en este caso Han sido las Radlers Y sorpresitas Como ha sido El libro En este caso A mi me gusta mucho Lo digo de corazón Y la recomiendo Claro que la recomiendo Bueno Pues cualquier cosita Me la dejáis en comentarios Echad un vistazo A la cajita de información Que también hay Cosas que os pueden Resultar interesantes Y nada Que espero veros En el siguiente vídeo Chao